El IBEX ha subido este miércoles un 0,16% hasta los 9.914 puntos y se ha quedado lejos de los máximos de la sesión. Ha comenzado la jornada con ganas, pero se ha desinflado al principio de la tarde como las demás plazas europeas. Así, las compañías que más han ganado esta sesión han sido DIA, Bank Inter y Melia Hotels. También Grifols ha sido uno de los mejores valores de hoy después de una buena valoración por parte de los analistas de Berenberg. En cambio, las compañías que más han cedido han sido Técnicas Reunidas, ACS e Indra. Por último, en Wall Street predominan las ganancias después de conocerse que la inflación marcó máximos de 6 años en mayo. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.